Y nos parece preocupante que hace un par de días se reunió la candidata del PRIAN con su estructura en esta casa de los cristas que le conocen, que es la sede estatal del PRI en el Estado de México, en la ciudad de Toluca, en la avenida Alfredo del Mazo, y ahí pues vamos a ver un pequeño video de lo que es la expresión, de la desesperación que tiene esta candidata, que al ver 20 puntos abajo, digo aquí tenemos el gráfico en promedio de las encuestas, no hay forma que pueda subir, a pesar de que el PRI te exige algo, pero aquí está bien. Y haga lo que sale en la sede. Haga lo que sale en la sede. Si lo repetimos, no es para que oigan. Subele. Sí. Rubén, por favor. Pues lo que estamos escuchando es un llamado al fraude, un llamado. Un llamado a continuar la guerra sucia, un llamado a, incluso diría yo, a exacerbar una elección que en términos generales se ha conducido en términos de paz, de tranquilidad. Pero lo que está diciendo la candidata del PRI es que hagan lo que saben hacer, para bien o para mal. Y la otra es que dice que quiere constancia de mayoría, no constancia de buena conducta. Me parece muy grave que una candidata, en un evento, donde nos reportan además, pues se dijeron algunas otras estrategias, esté llamando a sus dirigentes, a esta prácticamente llamado a violar la ley. A hacer lo que sea con tal de evitar que el PRI se vaya al basurero de la historia. Todo el tribunal es de la cara, y haga lo que están en serio, para bien o para mal. ¿Para bien o para mal? Queremos que nos estamos bien en la mayoría, no de buena conducta. Ságanme bien una elección, que tienen mucha calidad y tendrán mucha gobernadora. Muchísimas gracias, valiente. Bueno, pues dice que no quieren constancia de buena conducta, ¿no? Pues ya con el llamado, no solo no tienen constancia de buena conducta, ya están reprobados, ética, moralmente y legalmente. Nos parece muy grave esto que está haciendo la señora candidata del PRIAN, este llamado, insisto, que está haciendo. Pero es producto de la desesperación que tienen en este momento, los 20 puntos que la colocan por abajo de la maestra Delfina como candidata a gobernadora. Y pensamos que no les dará en los próximos aproximadamente 40 días que restan de campaña. No hay forma de modificar las tendencias electorales. Además, creo que se está reforzando la idea de que hoy más que nunca el PRI en el Estado de México está de salida. El PRI en el Estado de México está aniquilado. Hemos venido sumando a liderazgos de diversos partidos, del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, del PRD. Y esto se va a seguir implementando a lo largo de todos estos días. Así que era lo que queríamos informar. Ahora, vamos a preguntar legalmente una queja electoral por este tema. Creo que no es un tema menor. Hay que dejar la constancia. Y que la autoridad electoral tome conocimiento de un acto que desde nuestro punto de vista raya en un llamado a la ilegalidad absoluta. Y en ese sentido vamos a seguir actuando nosotros conforme a la ley. Vamos a seguir haciendo nuestra campaña en términos de acercarnos a sectores, a la población, recorrer los 125 municipios y llegar el día 4 de junio a la elección con esta victoria contundente del pueblo del Estado de México. Entonces, lo que queríamos comentar en el caso del Estado de México el día de hoy. Muchas gracias, Horacio. Bueno, ahí está el llamado. ¿Con quién es la reunión? Con sus operadores. Con la estructura PRI. Hagan lo que saben hacer. Ya sabemos qué saben hacer. Robar, extorsionar, compra de votos, chantaje, manipulación. Es lo que saben hacer. ¿Para bien o para mal? O sea, les da permiso de hacer todo. Eso no es ser valientes. La corrupción no es valentía. La corrupción es una gran cobardía porque se traiciona al pueblo. Ahí están los valientes. Haciendo llamados. A la violencia. Hacer lo que sea. Por tratar de ganar una elección que tienen absolutamente perdida. No nuestro es un movimiento pacífico. Es un movimiento legal. Nosotros luchamos por la transformación del país. Por la vía democrática. Nuestro llamado es a la organización. Lo nuestro llamado a la gente es a consumar esta victoria que ya tenemos prácticamente ganada. Hay que salir justamente a derrotar a estos que no tienen escrúpulos, que no tienen ninguna decencia. Por el poder es la desesperación de que se les va a acabar la robadera. Entonces, otra vez, llamados a la gente a que participamos, a que tengamos un voto masivo y que tengamos estos 20 puntos al final. De ventaja de la maestra de fina sobre la candidata que representa la corrupción y al partido de García Luna juntos. Gracias por ver el video.